Seguimos con la transmisión mi gente Miren que bonito es Caoa Ya estamos en la aldea Caoa Y pues estamos En la casona Miren mi gente de aquí Aquí bandejan los merengues Las vegas de Caoa Siempre dándole a ellos lo mejor La aldea Caoa Y ya está en la casona Y ya está en la casona ¿Qué es el campo de caoba? Y aquí son los pollos de caoba, miren unos pollos de calidad también, pollos deliciosos, ustedes pueden venir a disfrutar también de esos pollos ricos, aquí en caoba frente al campo. Aquí hay como 70 tumulos hasta llegar a Robles. ¿Qué es el campo de caoba? ¿Qué es el campo de caoba? ¿Qué es el campo de caoba? a Kiro para que está aquí allá nos vamos a ver voy a estar en día de hoy voy a estar en día de hoy voy a estar en día de hoy el día de hoy ha caído pero se va arreglado la carretera más o menos no 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 así que hemos pasado a la aldea no ya está el día como es que ya me ya está agarrando sardinas para ir a ver acá estamos para la aldea de las 40 vamos a tirar para la aldea de las 40 mira a ver ya la gente de aquí vamos a ver dónde está la gente de aquí desde en la la Gracias por ver el video. y aquí es para ir a la aldea del acuajero el acuajero ¡Suscríbete! 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 ¿Está la misma vuelta para salir allá o qué vuelta? No, no creo Podría haber el bordo Dale No, pero hay palmas todavía allá El bordo está largo